Colega Pastor Alejandro Bullón, en tu cochina iglesia lo perdí todo. Perdí la noción del tiempo. Perdí mi madre. Perdí mis dos preciosos hijos. Alejandro Bullón, en tu maldita iglesia perdí la razón. Perdí la memoria. Perdí el bolsillo. Colega Pastor Alejandro Bullón, en tu maldita iglesia perdí varios de mis hermanos. Perdí mis amigos. Pastor y colega Alejandro Bullón, en tu maldita seta cochina perdí la mujer que amaba. Colega Pastor Alejandro Bullón, tu cochina cerda, la iglesia adventista. Tú que la defiendes como una virgen y es una prostituta vestida de blanco. La iglesia adventista es una sucursal de la iglesia católica. Colega Pastor Bullón, hace tiempo que la iglesia católica y la iglesia adventista están unidas en el Concilio Mundial de Iglesia. ¿Y por qué tú no lo dices? Los diezmos de los hermanos pagan cuotas en la Organización Mundial de Iglesia. ¿Y tú por qué no lo dices? Simplemente, colega Bullón, porque eres un cochino sucio. En la iglesia adventista lo perdí todo. Lo peor que perdí fue el deseo de vivir. No entiendo cómo no me he suicidado.